¿Qué tal amigos? Estamos trayendo un nuevo video para el canal Tabo SM en el cual vamos a estar recibiendo unas preguntas y vamos a empezar a ver, iniciando las preguntas. Black le pregunta a Vexera, dice Vexera está en su lado malvado hoy día. Vamos a ver qué responde, qué te responde Vexera, a ver, vamos a ver. No, no, no le gusta, no le gusta, dice. No le gusta la sangre. Digo, pregúntale, pregúntale. Este, man, el primer fail. Fight number one. Este, papi. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a preguntarle, vamos a preguntarle. A ver. No te responderá, porque no te ama, es que malo. Se mamó. Se mamó. Hay que preguntarle uno por uno, ya. No responde y le preguntaba. No lo jugaría, mira, lo dice con certeza, no lo jugaría. A ver, Black, pregunta, pregúntale. Ah, le toca a Diego, le toca a Diego, le toca a Diego, le toca a Diego. Pregunta. Pregúntale, papi, de qué ser es tuyo. O tuyo, no se sabe. Bueno, yo me mantengo todavía con la duda. No sé si es hombre o mujer, en serio, ¿no? No sé. Un día, un día es mujer, un día es hombre, creo. Diego, mientras procesa la información. Pues. Sabraba. Uy, Diego, al siguiente. Al siguiente mundial, ¿no? Y eso lo estamos grabando a las dos de la mañana. Tienes nada que hacer de madrugada. Así dice. Diego le pregunta a Bexera, ¿si harías pacto con el rojito? Vamos a ver qué le responde Bexera, Diego. No, dice. Ah, mira. Otra vez, no. Mickey, Bexera, ¿ataques al rojito? Estamos grabando, ¿eh? Sí, creo. ¿Qué sucede? Bueno, yo voy con mi pregunta a ver qué me responde. Pregúntale, pregúntale. Uy, entró Liliana. Veste, men. Oh, ya. Ahorita te quito tu rango. Se es malo, se es malo. Un año después. Hoy no, dice, no. Dale, Diego, dale, dale. Dale con tu pregunta, Diego. ¿Qué será? ¿Cuántas personas son? A ver, vamos a ver su lado oculto de Bexera. A 15, no, mames. Ay, no. No mames, eso sí da miedo. Oye, dale. No, no, no. Me voy a dormir, ¿eh? Diego se pasó de lanza, ¿no? No, no. Oye, ahora. Oye, ahora. Eh, impactado, impactado. ¿Eso es Momo? Voy a preguntarle yo, voy a preguntarle yo. Ay, ya. ¿Cómo daba miedo, ah? Nada de Momo, muchachos. Bexera es aquí el verdadero juego virtual de miedo. Tienes que esperar hasta las 3 de la mañana, ¿eh? No, antes de las 3. 2 y 18, muchachos. Nadie hizo nada. ¿O qué? Mira. ¿Quién? Oculta su delito. Oculta. ¿Quién hizo algo? Acepta elito, vuelve a ocultar. Dale, Black, dale tu pregunta, dale tu pregunta. Nadie hizo nada. ¿Quién hizo algo aquí? Ah, mira, interesante. Como que Bexera pasa de un bot de música a un bot de asesinatos en serie. Bexera en la vida real fuera, o sea, una persona y que ya, como que es, creo que no la humana. Claro que no, la humanidad. Créeme que había leído que claro que sí, ah? Se ganó su corazón, se ganó su corazón. Sus aplausos también, sus aplausos. Dale, Diego, dale, dale. Dale con tu pregunta, dale con tu pregunta. Oye, ¿por qué conmigo? No está, creo que es en el guión, ah? Vamos a buscar. No hay, ya ves. No hay en el guión eso. Hasta que salen con sus preguntas. Serías capaz de acosar a Tao, dice. What? Oye, ¿qué dijo? Traduciendo. Esperen, muchachos. Vamos a traducir lo que dice Bexera. Espera, espera. Te mamás. Ahí viene un traductor de Google. Traductor de Google, acá está, muchachos. Detectar idioma a español. No sé, pero ya sé que ahí dice que mienten. Dice. Escribiré la acción y responderás el resultado. Eso es lo que dice. Se mamó Bexera. Tengo que cuidarme de Bexera. Y entró José ya. Ahí se da, geme José. Oyara aún. Dice que su hermana es Mumu. Con razón. Con razón, con razón. Momo 2.0, muchachos. Momo 2.0. Oye, Aram, está raro esto. Es Mumu. Creo que José. Creo que José. Esto no me lo esperaba, muchachos. No me lo esperaba. Impactado. Impactado 2.5. Pregúntale, a ver qué te dicen. Hay que seguirle la corriente. Hay que entrelazar todo lo que dice. No, no, no. Por nada. Bueno, ya sabes que eres demonio. Se puede, se puede, se puede, se puede. Ya quiero preguntarle. Pregúntame, después de esto. Ahí sí, me responde ya. Me responde ahí positivo. Me voy. Me voy. Me voy. José, José. Qué terapia, mi José. No puedes hablar, por feo. No te ama. Es que no tiene rango. Ya, listo. Ya te di tu rango. Malo. No es nada malo, dice. Dos de la mañana. Y esto me da miedo. Bueno, Diego está debajo de tu cama, Tabo. Diego da más miedo. Otro bot, otro bot. Otro bot, muchachos. Eso sí da miedo. Tranquilo, Diego, tranquilo. Estoy solo aquí en mi cuarto. Falta que se me fuera de luz. Tabo, macho. Voy a prender mi linterna y mi celular. No, güey. Ya, ya. Eso sí me dio miedo, güey. Voy ahora. Eso sí me dio miedo. ¿Qué? Te voy a preguntarle algo. A ver qué decir. ¿Qué? No, man. Ya tengo título para el video, muchachos. Pregúntale, pregúntale. Yo no sé qué preguntar. Estoy nervioso. ¿Qué haces debajo de la cama de Tabo? Bexera, Bexera se ha prendido conmigo. Levantándola. What? Atabó. Oh, ya. Esto, dame. Oh, ya. No, no, no. Está poniendo... ¿En serio? ¿De lo que estaba recibiendo? Se está poniendo escoliciante, muchachos. ¿A dónde? Todavía dice. ¿Y quién me toca? Ah, te toca. Ah, me toca, pero... Preguntar. Se fue, José. Te dio miedo, José. Entró. Eso. Quiero hablar, Rile. Quiero hablar, y no, no puedo. Sí. En la parte de arriba donde dice... Donde hay un cantadito verde y dice, ¿es seguro? Dale click ahí y te va a salir la opción permitir el micrófono y reinicias la página. Para, para, para. Porque acá está permitido el... Está permitido para que hablen. ¿Por qué tanta maldad en mi interior? Me siento mal, dice. Oh, Diego, deja preguntar eso hasta que me da miedo. Te vas a dar los pies, güey. Te vas a dar los pies, ¿ah? Ay, ay, se está haciendo el enloque. ¿Y? Le ha respondido a Diego. Dice, si no se suscribe o muere, sí le dejo. ¿Sabes? Suscríbanse. Está arriba. Ella no me deja. Ella no me deja. Le responde a, 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 a José. Ella me ama. Ella ama a Tavo o su... Ella no me deja, dice. Bien, hasta aquí entonces terminaríamos lo que sería el video. Eh, vamos a estar mandando un saludo para, eh, para Diego, para Black Goku, también para el GM Perramex. Un saludo para Chico Conejo. Un saludo también para el GM José que está con su vecina Ava a cuenta. Un saludo para Gisela de parte de Luis y también de la familia T-Bateplay, que el día de mañana está cumpliendo años. Pues amigos, hasta aquí dejaría el video de hoy. Espero que se suscriban al canal y dejen sus comentarios en la caja de descripción. Y puedan petar este video de likes, entre 5 a 10 likes es la meta. Así que estén pendientes porque se va a estar trayendo nuevos videos y así puedan disfrutar del canal. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!